El sábado 17 de febrero se celebraba en Andorra el carnaval. Los actos comenzaron con una actividad infantil en el polideportivo. Los chicos del teatro Pingala Araína amenizaban la mañana con el espectáculo La Vuelta al Mundo en 80 minutos. Sol, arriba, a bailar como nubecillas por encima del monte perdido y del poset. Las brujas están contentas, no nos podemos quejar. Pero no os despistéis que en la montaña el tiempo cambia muy deprisa, cuidado. Madre mía. Madre mía. Buscar matorrales o cuevas o lo que sea. Ay, no, ese que valiente. Cuidado. Vamos a Alejandro Hernández de los polideos. Hostos, pues dos hermosos son los. Estos son los que hablan de los dos. Un lugar vino una bosta y me hizo mal, la bosta la fue muy bien, estando en botando el gato en su lugar, vino el perro y me hizo mal, el perro al gato, el gato al gato, el ratón al gato, al gato, al gato, al gato, al gato, al gato. Un lugar vino del perro y me hizo mal, la hechichiera, sitzada, al gato, al gato, al gato, al gato, al gato. Estuvimos unärical, un lugar vino de collectors, estando en bot紙ات semi con ángeles, al gato, 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 al gato,しま con ángeles. Le hace mal al agua. No, no porque se evapora pero luego se enfribe y vuelve a caer. ¿Él? El azúcar. El azúcar hace mal a los dientes, pero ¿él? El hielo no, porque el hielo es agua, pero que se ha enfriado mucho. Tíralo al suelo. Se filtra. No, a ver, ¿qué le perjudica al agua? ¿Qué le daña? No, el barro es agua con tierra. Ya está. La basura. La basura, la contaminación, los plásticos, los botes, el petróleo. La basura. Muy bien. Ahora ya todos cantando porque esta es la última. Estando el agua en su lugar, vino la basura y le hizo mal. La basura, el agua, el agua, el fuego, el fuego, al palo, el palo, al perro. El perro, al palo, al palo, al palo. Estando la risa. La basura, el agua, el fuego, el fuego, el fuego, al palo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Podéis dar cuatro o cinco si queréis, ¿eh? Es libre. Muy bien, este es el cursillo de bailes americanos, pero después de los cursillos, que es lo que vienen, los examencillos. Así que el examen de bailes americanos consiste en que la música irá cambiando de la samba al twist o al tango y tenéis que cambiar el baile sin que os avisemos. Vamos allí, ¿qué es esto? Eso es, la samba carnavalera, muy bien. Brazos y caderas y culo. El movimiento del culo es muy importante en la samba. Si no preguntarle a vuestros padres, papá, ¿qué es lo más importante de la samba? Y os lo dirá, el movimiento del culo, hijo mío. ¿Qué es esto? El twist, sí, señor. Bien. El twist de Luis. Podéis ir, recordaros los brazos. ¿Qué es esto? El tango, eso es. Tres pasos para un lado. Media vuelta, tres pasos para el otro. Muy bien. Vaya, por allá están dando las vueltas con un ritmo. ¿Qué es esto? Samba carnavalera, muy bien. Por ahí buscan pareja. Ahí lo han encontrado. Eso es. Bueno, yo creo que reconocéis ya estos tres importantes bailes americanos. Venga, si el próximo cambio lo hacéis todos bien ya, os vamos por aprobados con buena nota. ¿Cuál es? El tango. Bien, el tango. Bravo, perfecto. Ya por la tarde, tras la concentración en la Plaza del Regallo para degustar el chocolate con porras, comenzaba el desfile de carnaval, que recorrió las calles más céntricas de la localidad. Durante el transcurso del desfile, los jueces pudieron valorar los mejores disfraces de este año. Bueno, pues comienza el carnaval. Este año, ¿de qué habéis optado? Disfrazaros. Vamos, bueno, somos la Peña Estrocomocho, cannabis, y nos disfrazamos de biopar, estrocozo. Vamos de bichos, de animales. Veo que los aunes os habéis decándolo por un disfraz y las mujeres por otro, ¿no? A ver, cuéntanos. No, 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 no. Las mujeres van de jirapas y los hombres de osos. Y los críos unos de monos, otros de jirafillas, lo que es un zoológico. Bueno, ¿y normalmente participáis? ¿Soléis disfrazados cada año? Todos los años, todos los años. La Peña todos los años. ¿Y habéis inscrito para el concurso o no? Sí, sí, sí. ¿También? Bueno, pues habéis tenido suerte. Venga, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, chicas. Buenas. A ver, contarnos. Primero, ¿cómo os llamáis? Aitana, Lucía, Carla, Alicia, Laura. Bueno, aquí ha habido una entrusa ahora mismo, pero ¿la mayoría de qué vais disfrazadas? De mosqueteras. ¿Y cómo fue el decidir disfrazados de...? Lo votamos y ella tuvo la idea de mosqueteras y pues al final no estuvimos a preguntar de estos porque no nos quedaban opciones. Pero os parecía bien, ¿no? Sí. Y estáis muy guapas, ¿eh? Gracias. Os habéis hasta maquillado, ¿no? Sí. Oye, ¿habéis inscrito para participar en el concurso? Sí. Bueno, pues nada, mucha suerte y a pasarlo bien. ¡Adiós! 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 Chicas, ¿cómo os llamáis? Yo, Nora. Yo, Nuria. A ver, ¿en tu caso de qué vas disfrazada? Yo de... ¿Animadora? Sí, de animadora. ¿Y dónde están los pompones? Los tiene mi padre. ¿Los tiene mi padre? Vale. Bueno, y en tu casa un disfraz muy original. ¿Cómo ha surgido la idea? De Ave del Paraíso. Muy, muy bonito, ¿eh? Gracias. Y la has elaborado tú en casa, ¿no? Porque vemos que es algo manual. Muy trabajado, ¿no? Sí, durante semanas. Muy bien, muy bien. ¿Y el antifaz? El antifaz... También tiene trabajo, ¿verdad? No, lo compramos. Sí, pero lleva muchos detalles, como el vestido. Sí. Oye, estás guapísima, ¿eh? ¿Te has apuntado al concurso? Sí, llevo el 5 aquí. Muy bien, pues mucha suerte, ¿vale? Vale, gracias. Buenas chicas. A ver, contadme, ¿de qué está hecho tu disfraz? Mi disfraz se ha hecho de una caja de plátanos, como el de todas pintado, con unas gomas para hacernos los tirantes sin que se nos sujetara, unos tutús y los guantes. Nos los hemos quitado, pero también llevamos guantes. Y luego nos hemos hecho las gorras caseras todas. Muy bien. Y para el que no os conozca, ¿de qué vais disfrazadas? A ver. Eh, de la carrera de Mario Bros. ¿Ha costado mucho el realizar los disfraces? Porque son muy elaborados. Bueno, más o menos. Hemos quedado así y han quedado bastante bien. ¿Y de quién fue la idea de disfrazados de esto tan original? Eh, pues, bueno, fue un poco de todas, porque primero nos íbamos a disfrazar de Toy Story y luego pensemos, pues de Mario Bros. también quedaría chulo. ¿Os habéis apuntado al concurso? Sí. Bueno, pues, suerte, chicas. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Bueno, contadnos de qué habéis disfrazado. De dunos. Muy bien, ¿y cómo ha surgido la idea de este disfraz? ¿Quién lo ha tenido? Las madres. ¿Sí? ¿Y a vosotros os gusta? Sí. ¿Y cómo está elaborado? A ver, ¿qué lleváis puesto? Cuéntanos, Triana, ¿qué lleváis? Una capa, unos pantalones, una flor por el vestido y un collar y guitarras y panderetas. Muy bien. Bueno, pues a ver cómo suena esa guitarra y esas panderetas. Chicos, venga, esa canción. ¡Sí! ¡Bien! ¡Aquella no te quiero! ¡Equella me los pude con el peste! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, contando, chicas, ¿de qué ves disfrazadas? Pues vamos de flamencos. ¿Y la idea a quién se le ha ocurrido? Pues bueno, a veces cuando hablamos de los disfraces de un año para otro, como que algún año estamos inspiradas y salen varias ideas y bueno, no sé, hablando un poco dijimos, vamos, venga, pues de esto mismo. ¿Y en cuanto a la elaboración que nos podéis contar? ¿Ha costado mucho hacerlo? Nos gusta principalmente hacerlo nosotras. Parece que queda un poco mejor, lo hacemos a nuestro gusto y la verdad es que yo creo que ha salido bien. Cuesta un poco pegar las plumas, coser las plumas, pero al final vale la pena. ¡Gracias! ¡Que tengáis suerte! ¡Gracias! 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 El tercer premio es para Manuel de Romano y lo entrega Ana María Sánchez. Y el primer premio ha sido para Amos del Paraíso número 5. Amos del Paraíso número 6. 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 Amos del Paraíso número 6.